Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente de Espinolera, aquí estamos pues en la ciudad capital, que andamos en el sector de la Nicaragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasan de compartir los videos con sus familiares, con sus amistades, para que la comunidad pinolera siga creciendo cada día más y más mi gente. Aquí andamos en la ciudad capital, y andamos conociendo también mi gente, porque sinceramente son algunos puntos que me sé de Managua. Gracias por ver el video. 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 Para que en el futuro estos adoquines desaparezcan de la ciudad capital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a quitar el cementerio del periférico. Gracias por ver el video. 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 Vamos a salir del semáforo del colonial Aquí se ha vuelto un poco lento el tráfico por lo que es una parte de vías que se tiene aquí en la comuna Entonces por eso aquí se ha vuelto un poco lento el tráfico Se pone lento No, no, no No, no, no No, 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 no Bueno, que un capitalino me diga por dónde, cómo se llama este sector, este barrio Solo, bueno aquí conozco solo el periférico, conozco el semáforo colonial y el barrio de Costa Rica Que prácticamente Va a estar al lado izquierdo Entonces mi gente aquí el tráfico como ustedes pueden ver aquí es un poco lento Ya que aquí están pasando el desvío por la ampliación de la pista de Juan Pablo II Aquí están pasando la ruta de la 120, la 114 Entonces por eso se está poniendo aquí lento, entonces por eso se está poniendo aquí lento esta pasada Bueno si usted quiere evitar el semáforo mi gente Si usted quiere evitar el semáforo ustedes doblan aquí a la derecha Y se evita en el semáforo si van por el sector de Belo Horizonte Aquí en esta calle hay bastante comercio Entonces si usted quiere ver mejorно Aquí están pasando la ruta de mar moving También conozco McDonald's Chiff拐ещado Quase cepete Chiffra Chiffra Ahí Más Chiffra Chiffra Chatt Chiffra Bueno mi gente aquí ya nos vamos despidiendo de este video mi gente Espero que les esté gustando esta serie aquí grabada en la ciudad capital Ya sabes de compartir los videos con sus familiares, con sus amistades Bueno lo espero en el siguiente video pues mi gente y espero que les esté gustando esta serie